Estamos ubicados en los predios de la Asociación Gaucha. Acá en estos momentos se están haciendo los preparativos para lo que va a ser la peregrinación tradicional de los gauchos a Río Blanco. Recordemos que esto convoca a mucha gente y forma parte también de las actividades de lo que significa el lanzamiento de la Semana de la Tradición. Por eso entonces es importante que nosotros conozcamos aspectos organizativos y lo vamos a hacer con Aldo Ortiz, quien es el titular de la Asociación Gaucha, quien nos va a contar entonces a qué hora van a salir mañana, cómo se van a preparar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo en este noticiero tan importante de la provincia de Cujuy. Mirá, nosotros preparándonos un año más, dando un tapía a esta marcha o peregrinación gaucha para toda la familia tradicionalista, fortaleciendo la fe, ya que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, aquí en nuestra querida Argentina, en nuestro querido Jujuy. Y citarlo a todos mañana, mañana vamos a iniciar un año más la peregrinación gaucha, desde el atrio de la catedral, vamos a partir a horas 9 de la mañana, la concentración va a ser entre las 8, 8.30 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia la ciudad de Río Blanco, donde vamos a hacer la misa para toda la familia gaucha, tradicionalista de aquí de la provincia de Jujuy. Si bien ustedes lo hacen con los animales, pero también muchos peregrinas, digamos, con los indumentales gauchos. Sí, sí, la verdad que también vamos de a pie, de a caballo, siempre es importante que vamos bien vestidos de gauchos, si es posible de gala, con un traje de gauchos que nos identifica como argentinos, como jujeños. Y bueno, pedirle a la familia tradicionalista que acompañe en el día de mañana esta peregrinación, a donde vamos a estar arribando a Río Blanco, a la iglesia de Río Blanco a partir de la hora 11, 11 y cuarto, donde vamos a celebrar la misa criolla, la misa para toda la familia tradicionalista de Jujuy. Y aprovecho la oportunidad para preguntarle cómo se preparan, porque esto es el inicio de la semana, el inicio formal, digamos así, de la semana del Día de la Tradición. Así es, nosotros mañana damos inicio a la semana de la tradición con esta peregrinación gaucha, cerrando este año de un aniversario más de nuestra mamita virgen de Río Blanco, y también damos pie a iniciar la semana de la tradición, en conjunto con nuestros hermanos gauchos de la Federación Gaucha Jujeña, donde ellos congregan a todas las instituciones de la provincia de Jujuy, ¿no? Y mostrándose así también las paisanas hacia nuestro querido Jujuy, hacia nuestra Argentina, y demostrando también ellas su participación en lo que es tan importante para nosotros como argentinos el Día de la Tradición. Ustedes ven que van creciendo la cantidad de participantes desde lo que fue la primera peregrinación de esta idea, ya hay más convocatoria, ¿cómo están viendo esto? Así es, esto año tras año va creciendo, siempre se va sumando cada año más la convocatoria, de la familia gaucha, de la familia tradicionalista, una peregrinación que la inicia la Federación Gaucha Juego Jujeño, así que ya llevamos varios años realizándola, así que trabajando todos los años para que esta peregrinación gaucha no se pierda con el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, hermano. Bien, entonces la peregrinación gaucha, como así también la marcha, va a partir entonces desde la Catedral Basílica y posteriormente va a tener lugar la misa en el Santuario de Río Blanco y, por supuesto, esto va a ser el inicio ya de las actividades previstas por la Semana de la Tradición donde se va a concentrar el gauchaje jujeño.